Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y esto es el Preguntas y Respuestas acerca de la nueva RSI Mantis. Así que bueno, empezando por la primera pregunta, ¿podremos instalar dispositivos de interdicción en otras naves? Bueno, ¿y qué es esto de interdicción? Pues la interdicción es el sistema que utiliza esta nave, pionera de entre todas las que tenemos, de poder bloquear o interrumpir un viaje de quantum de otras naves. Y bueno, ¿y esto para qué lo íbamos a utilizar? Pues simplemente si somos maleantes, pues para robar o destruir algún enemigo. O si somos por ejemplo la policía y trabajamos para la UEE, pues para capturar gente que se esté dando a la fuga. O simplemente para trolear, a ver si me entiendes. Bueno, y pasando de nuevo a responder a la pregunta sobre estos dispositivos de interdicción, estos dispositivos, denominados QEDs, del inglés Quantum Enforcement Device, pues actualmente no son equipables en otras naves que tenemos FlyReady. Pero nos dicen que en un futuro esto cambiará, y que en un futuro sí que se podrán equipar en distintas naves. Eso sí, hay que tener en cuenta que aunque podamos instalar estos dispositivos en otras naves, no serán tan poderosos como los que trae ya integrados de por sí esta nave, la nueva Mantis. Y bueno, tendrás que sufrir, digamos, una penalización en la capacidad de carga para poder transportar estos aparatos. También serán utilizados por varias naves con inteligencia artificial y fuerzas de seguridad para interrumpir el viaje quantum de los jugadores. Básicamente lo que os comentaba al principio. La siguiente pregunta va en relación con lo que es la estadística de criminalidad. Y es que si obtendremos esta estadística por sacar a otros jugadores o delincuentes de sus viajes cuánticos. A lo que nos responden que esto dependerá de la jurisdicción en la que estemos. Habrán ciertas jurisdicciones donde el uso de los QEDs pues será ilegal, y otros obviamente los que no. La siguiente pregunta es por qué la UEE permite que estas naves se vendan a civiles normales. Vamos a ver si los dispositivos de interdicción son ilegales, o pueden llegar a ser ilegales, ¿cómo es que los vende RSI? Nos responden básicamente que los civiles de la UEE tienen acceso a armamento ofensivo pesado para sus naves y también personal, y nos vamos a asustar porque utilicen los QEDs. Bueno, pues básicamente, igual que tenemos acceso a las armas pesadas, pues también tendremos acceso a los QEDs para protección personal y también para poder apoyar a las defensas locales y a la marina. La esperanza que tienen es poder crear situaciones en las que el uso de este dispositivo sea sancionado, como por ejemplo defender a unos piratas. Lo utilizas, le cortas el rollo a la policía o lo que sea, y los piratas huyen. Bueno, y esta nueva característica, ¿cómo va a cuantificarse? ¿Qué es lo que va a utilizar de nuestra nave? A lo que nos dicen que los QEDs van a utilizar la energía general de la nave, la que se asigna a escudos, propulsores, armas, etc. Junto a este requisito de potencia, pues también se le va a añadir un enfriamiento largo, básicamente para que no puedas spamear los QEDs. Además, se establecerá mayores restricciones cerca de las zonas verdes, donde habrá un número mayor de patrullas policiales que ayudarán a mitigar el uso excesivo de este dispositivo. A largo plazo, se le piensa dar a los jugadores que se les está aplicando una interdicción o un QED, poder defenderse o poder escapar, haciendo ajustes de manera dinámica en sus motores cuánticos. Esto podría ser que variase en la velocidad, en el Quantum Travel, y así el que está haciendo la interdicción tendría que hacer unos ajustes similares para continuar con esta interdicción. La siguiente pregunta es acerca de la flexibilidad en los viajes cuánticos. Si se nos va a permitir evitar estas autovías o autopistas principales de viaje, pues viajando por una ruta alternativa que nosotros queramos. Y también que si van a hacer que se pueda viajar cuánticamente en cualquier dirección sin establecer primero un destino. A lo que nos responden que esto de crear una ruta alternativa, la que nosotros queramos, en un viaje Quantum, es algo que está pensado en un futuro pero que no está programado para ser introducido con el lanzamiento de la Mantis. Nos confirman que, bueno, que establecer un itinerario diferente al normal, uniendo puntos de salto cuánticos que ya existen, pues es la mejor opción para poder evitar este tipo de trampas. La siguiente pregunta es que, bueno, que las opciones de PvP de esta nueva nave, de la Mantis, son obvias. PvP es jugador contra jugador para aquel que no conozca estas abreviaturas. Bien, la pregunta en sí es, la Mantis en qué nos puede servir en PvE. PvE es jugador contra entorno, contra NPCs, etc. Y la respuesta es, pues que del mismo modo que lo utilizamos contra un jugador, pues lo podemos utilizar contra la inteligencia artificial. Así movilizamos la nave, que sea en cuestión, y podremos, pues, hacer lo que queramos, ¿no? Pues asaltarla, robarla, en fin. La siguiente pregunta es, ¿cuando disparamos nuestro QED afectará negativamente a los aliados que estén próximos? La respuesta es que cualquier persona atrapada por un QED se retirará del viaje cuántico y no podrá iniciarlo nuevamente por un breve periodo de tiempo, ya sea amigo o enemigo, así que la Mantis es una nave troll en toda regla, sí. La siguiente pregunta es si la Mantis cabe dentro del hangar de la Polaris, y en rasgos generales que si hay detalles o datos sobre en qué nave puede caber una Mantis. A lo que nos responden que la Mantis no ha sido diseñada para caber dentro del hangar de la Polaris. En las fases de diseño se estableció que la sabre, la Xabre, fuera la máxima capacidad que pudiera entrar dentro de una Polaris. Pero bueno, como la Mantis es más alta y más larga, pues no cabe. No obstante, nos dicen que una vez que estén en la producción de la Polaris, pues que verán el hangar, al igual que hicieron con la 890 Jam, y ya verán si cambian las métricas de la plataforma de aterrizaje, lo que podría permitir a las Mantis y naves del mismo tamaño poder aterrizar adecuadamente dentro de una Polaris. Pasando a la siguiente pregunta, ¿tendrá una cama, baño o sala de estar dentro de lo que es la Mantis? Nos responden que bueno que tiene una cama y un baño para aliviar la carga de estas largas actividades relacionadas con los viajes cuánticos. No dicen nada respecto a las salas de estar. Siguiente pregunta, ¿el juego de interdicción está completo o habrá más interacción con esta nueva mecánica? A lo que nos dicen que bueno, que toda mecánica nueva introducida en el juego, la primera iteración que tenemos con ella nunca es la definitiva. Y bueno, y que son susceptibles a cambios. Y en fin, esta nueva mecánica no iba a ser diferente. Bueno, nosotros los jugadores en la 3.6 ya experimentábamos alguna interdicción por parte de los NPCs. Bueno, pues ahora lo que van a hacer es permitirnos, con una primera interacción, a los jugadores hacer este tipo de cosas, de interdicciones. El equipo nos ofrece una serie de lo que es una lista de mejoras que van a aplicar y nos dicen que lo van a hacer con bastante rapidez. En esta lista de mejoras aparece una respuesta policial más agresiva a lo que es la activación de estos dispositivos en zonas prohibidas. Introducir un refuerzo, lo que es en el diálogo legal relacionado con estas infracciones varias. Un nuevo diálogo que permita diferenciar una variedad de tipos de personajes, de los de NPCs, que se hayan extraído de un Quantum Travel. También piensan aumentar el área de efecto de lo que es la interdicción, mayor de la que tenemos ahora. También un seguimiento mejorado de naves que han sido retiradas del Quantum Travel y también contenido de misiones que va a involucrar el uso de estos dispositivos. La siguiente pregunta es que si el campo que genera este QED funcionará dentro de otra nave. Por ejemplo, si se activa dentro de una Polaris, ¿seguirá funcionando como si estuviera fuera del hangar? A lo que nos responden que no, que este campo de interrupción que produce los QEDs no se disparará correctamente dentro de otra nave. Es obvio, si estás rodeado por metal y por el fuselaje de otra nave estando dentro de un hangar, pues obviamente estas ondas no se emitirán correctamente. La siguiente pregunta es que si un pulso electromagnético puede deshabilitar la burbuja de interdicción activada de una Mantis. A lo que nos responden que directamente no, aunque un pulso electromagnético debería de interrumpir lo que es la planta de energía del Mantis, o de la Mantis, el tiempo suficiente para evitar que el QED funcione. Pero bueno, esto es algo rebuscado. Siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta una interdicción para un piloto de una Mantis? ¿Combustible? ¿Consumo de energía? ¿Estadística de crimen? ¿Tiempo? Nos responden que un QED requiere mucha energía y genera mucho calor, por lo que no es un arma muy sigilosa que digamos. Cuando las leyes en lo que es la jurisdicción estén activadas, el aumento de esta estadística de delitos y represalias directas por parte de la policía, será algo más costoso. La siguiente pregunta es que si habrá un límite de tamaño de las naves que una Mantis pueda detener. A lo que nos responden que en la primera implementación que vamos a tener, podrás detener cualquier tipo de nave y cualquier tamaño. A medida que avancen esta función y que desarrollen más versiones de los QEDs, pues determinarán un balance para que los QED, pues digamos que detengan acorde al tamaño de la unidad cuántica. Siguiente pregunta. ¿La Mantis puede tener capacidad de carga? Es decir, ¿tiene alguna bodega de carga? A lo que nos dicen que no, y que si tu idea es emboscar a otras naves que lleven carga o mercancía con ellas, pues que si lo que quieres es coger toda esa mercancía y llevártela, pues que debes de barajar la posibilidad de llevarte apoyo, amigos, contigo, que tengan esa capacidad de carga que le falta a la Mantis. Penúltima pregunta. ¿La Mantis es inmune a sus propios efectos de interdicción? A lo que nos responden que un QED evita un viaje cuántico en toda su zona efectiva a todas las naves que estén dentro, incluida pues la nave que lo disparó. ¿Respuesta entonces? Pues no es inmune a su propio efecto de disparo. Así que hay que tener cuidado. Y última pregunta. ¿Cuál va a ser el tiempo de reutilización de los QEDs? Es decir, ¿de cuánto tiempo va a ser el cooldown de esta habilidad? ¿Respuesta? Todavía están trabajando en equilibrar los QEDs, pero esperan que al menos tenga varios minutos de cooldown o de CD o de tiempo de reutilización, como queráis llamarlo. Bueno, señores, con esto hemos terminado las preguntas. Espero que os haya gustado esta nueva nave, la RSI Mantis, y sobre todo el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, pulgar arriba, dejarnos un like, un comentario, suscribíos, campanita y bueno, y todas estas cosas que solemos decir al final de los vídeos. Disculpad por haber subido menos vídeos de lo esperado semanalmente, pero es que tanto Anubis como yo estamos muy liados pues con trabajos, estudios y organizando cositas. No olvidéis que pronto estaremos en la Citizen.com y desde allí os transmitiremos o retransmitiremos, mejor dicho, todo lo que veamos y haremos algún que otro directillo siempre y cuando se nos permita. Chicos, no me enrollo más. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!